¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho este lugar porque estamos viendo aquí lo que son estos barandales forjados, muy antiguos, pero con esta construcción y tienen su esposa de cantera, pero me llamó la atención pues la imagen que se está presentando es esta oportunidad en la calle La Paz que baja hacia allá, hacia lo que es la plaza García. Y también aquí tenemos una excelente lista de lo que es el estribo. El estribo es un monte que está aquí en el lado poniente de Pazcuaro y tiene el estribo es un mirador. Vamos a ver si lo alcanzamos para que lo veamos desde aquí. Sí, aquí está. Es el estribo de aquí de Pazcuaro. Tiene una vista excelente. Sí, es la oportunidad. Ahorita vamos a subir hacia aquel lado para llegar allá al estribo y ver desde aquí lo que es el agua de Pazcuaro con sus islas que lo conforman. Esta es la calle La Paz, perdón, y estamos aquí precisamente haciendo la captura de esta hermosa calle. Vamos a continuar hacia el centro, hacia la plaza Jartuz Bocanegra, por esa misma calle hacia abajo. Ya por acá en la parte de atrás está lo que es la basílica de aquí de Pazcuaro. También un lugar obligatorio en las visitas aquí a Pazcuaro. Sobre todo cuando su órgano monumental está tocando en alguna misa, en alguna boda, en alguna celebración mayor, está su órgano monumental, que se oye excelente. Recuerdo que cuando Claude cumplió sus 15 años, venimos aquí a Pazcuaro de visita y entramos a una celebración religiosa. Y el órgano tocó una parte de Tocata y Fuga, de esa extraordinaria obra musical. Y la verdad que nos sacó un tremendo susto porque de repente... ¡Ay, monteadero de gente, brincadero en las bancas! De repente, todo y luego nos asombró la ejecución del organista. Y pues estuvo muy bien esa ocasión, ¿verdad? Aquí está un texto que dice Año Jubilar Mariano. Aquí está Año Jubilar Mariano a la entrada de la catedral, perdón, de la basílica de Pazcuaro. Bueno, vamos acá hacia el centro, ya se me perdió nuevamente mis parientes, no sé dónde están. Vamos a bajar por este lado, hacia la plaza principal. Antes que nada, a ver si estamos llegando, de regreso, supongo que sí. Aquí, porque si no, no tuviera... Porque si no, no tuviera... Aquí estoy. A ver... Aquí estoy. Aquí también con mi audio, es lo que más me interesa. Aquí nos vamos a continuar, bajando por acá de La Paz, eh. Y nos vamos a continuar, bajando por acá de La Paz, eh. Bueno, no sé, la verdad, yo cometí un error sencillo la vez anterior, que la señalé como si hubiera sido fundada por Vasco de Quiroga. Y por ahí, atinadamente, nuestro amigo Óscar Tapia, a quien le mando un afectuoso saludo, nos hizo... Eh, nos señaló que no, que no era sido el fundador y tiene razón. Ya luego me metí en Google a investigar la... Pues a conocer, a leer la historia de la ciudad de Paz, claro, y estoy en toda la razón, ¿verdad? Entonces no voy a cometer nuevamente ese error garrafal. No sé, pero no crean, nos están transmitiendo así en vivo. Está uno pensando muchas... muchas cosas. Lo que tienes que hacer, dónde caminar, este, qué vas a decir, cómo... Ah, Dios mío, cómo vas a... este, a... a presentarlo, en fin, ¿verdad? Entonces a veces está uno sumamente distraído, si de por sí. Sí, estamos en la esquina de las calles Ahumada, ¿verdad? No sé si se hará en alusión a algún... este... apellido personal, ¿verdad? O algún tipo de... ah, sí, señor Don Pedro de Ahumada, Antigua de Ocampo, Centro Histórico en Paz, pero no se llama esta calle, ¿verdad? Y esta se llama... se llama Cuesta de la Paz. Cuesta de la Paz. Pues es en alusión a... a que en su sentido Oriente-Poniente... perdón, Poniente-Oriente... Pues sube, sube de aquí, hacia la... eh... zona esta... plana, donde está la Basílica. No sé si toda esa zona... seguramente sí, porque... atrás de la Basílica, yendo para atrás, está... pues el piso parejo. No tiene más subidas para aquel lado. Sí, pues esta es la ciudad de Paz, amigos. Cuando tengan la oportunidad, dense una vuelta para que... eh... pues a que disfruten al igual que nosotros y al igual que su servidor. Esta es la casa de los ángeles, artículos religiosos, este... vestidos... quinceañeras... primeras comuniones y... pues todo lo que se... vamos a continuar, eh. Vamos a continuar, por aquí. Cuidadito. Esta otra callecita también muy... pues... las características de... todo el Centro Histórico de Pazcuaron con sus colores... eh... tradicionales... rojo ocre con... eh... con la parte superior... blanca... ¿verdad? Vamos a empezar. Cuando están�s y adentro. Vamos a continuar, eh. Voy a estar aquí al pendiente con los autos Porque algunos Son muy Creo que está otra Otra excelente toma amigos De lo que es la Uno de los portales de la Plaza Vasco de Quiroga Su portal en su lado oriente Vean que bonita toma Porque estará libre de vehículos y de gente Y la verdad que se ve muy bonito Bueno es mi gusto La verdad no sé el de ustedes pero Se ve muy muy bonito esta calle así Es la calle ahumada En dirección allá al sur Para la gente que no tenga el gusto de conocer esta ciudad Esta ciudad colonial Pues ya aunque sea de esta manera Cabe señalar amigos que la ciudad de Quito Ecuador es muy parecida en el centro Porque vaya fueron fundadas por españoles Entonces pues instalaran sus Sus características de construcción Sus materiales, sus diseños Y es muy muy Gracias por transmitir Si doña Alicia estamos aquí En sus órdenes Mira Empezó un ratito Vamos a continuar por este lado Vamos a darle paso a esta Ahí está Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Estás sacando tismación? Estamos transmitiendo en vivo En vivo en Facebook En Facebook y en Youtube ¿Desde dónde? ¿De aquí? No yo soy de Panindí Cuero ¿Conoces Panindí Cuero? Sí Sí bueno ahí estamos en sus órdenes Ah mire que bueno que estén difundiendo ahora Si gustan ver es en la transmisión En Youtube Va a estar en la transmisión Busque Panindí Cuero Michoacán Wilmer con W Ya con eso entra Se suscribe Y ahí se van a ver Gracias ¿Verdad? Estamos a sus órdenes Gracias Que esté muy bien Igualmente Muchas gracias Bueno pues aquí una Pareja De Este De Saludó Y ya quedaron Eternizados ¿Verdad? Ojalá Se suscriban a A la página Y ojalá Este En Youtube Puedan verlo ¿Verdad? Para que vean aquí Por sus trabajos Y con mucho gusto Hacemos saludos Para dejar Pues una Reconstancia Nuestro paso por este planeta Por eso me gusta también Pues este Grabar mi humanidad Para que me vean ¿Verdad? Porque tal vez el nombre Se puede olvidar Pero bueno Sí Aquí estamos Haciendo las tomas En los dos sentidos Para Que Pues se den Ustedes una idea Como si anduvieran por aquí ¿Verdad? Sintiendo la En su presencia Esta antigua ciudad Esta La colonial Es un espejo Bueno Está todo Torsionado Vamos a ver Si nos vamos a ver No está tan torcido Pero por ahí Estamos en Pátzcuaro Creo que se llama Pátzcuaro de Collados No tengo el El dato Exacto Bueno Por aquí estamos Precisamente en este lugar Vamos a procurar No estorbar Porque Tampoco caernos De la banqueta Porque se van a dar un golpe Aquí con algún vehículo Entonces vamos a checar Nuestras cargas Está por terminarse La carga de la Camarita Afortunadamente traje otra Vamos a continuar Acá hacia la Plaza Jertus Bocanegra Sí Esta es una Una privadita También muy bonita Es privada De La Paz Precisamente En el centro histórico Está muy bonita Con su Con su reja Con su reja Bueno vamos a continuar No puedo contestar No sé No sé Me cortaría No sé No sé A ver dónde estoy No sé No sé No Aquí está bien A ver dónde estoy Muy bien Ya nos seguimos ¿Cómo está bien? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí Estamos Bien ahorita Si no se cortó La llamada La llamada No se cortó La transmisión ¿Verdad? Sí Aquí estamos En En esta calle Centrica En Pátz Claro ¿Verdad? Sí Dice don Martín Palomares Saludos desde Iztapalapa En la Ciudad de México Saludos Martín Saludos a todos Los Chilangos ¿Verdad? La chilangada Así se les conoce Aunque han dicho Que chilangos Son También los Los extranjeros Que llegan a la Ciudad de México Que así les llamaban No sé cuál será la verdad Pero popularmente De esa manera Se les conoce A los habitantes De la Ciudad de México Los chilangos No sé qué será chilango Tampoco Y aquí estamos Llegando ya A la A la Plaza Cortuismo Bocanegra Está A la vista En un portal En el lado sur ¿Sí? Que es este Y Aquí estamos Haciendo una toma Hacia la parte Oriente De esa calle ¿Verdad? Para que Espero que la calidad Esa es de las mejores Ahora que pude transmitir En YouTube La calidad Es excelente Con la que transmite Pero también Con esa calidad Se consumen Los datos De volada ¿Verdad? Y Pues no crean Está muy pesado Vamos a tomar Desde aquí Esta Esta bella Y de aquí Esta bella Imagen Que es una Un campanario De tres arcos Arriba de la bóveda Sí Tres arcos Y arriba La verdad Desconozco los nombres De todos Y cada uno De los De las parroquias Templos Capillas Como se llamen Disculpar No No sé Cómo se llaman Pero con mucho gusto Si hacemos La captura Respectiva En el año 2000 Recuerdo También venimos Y traje una camarita Y por ahí tengo Estas películas De hace 23 años Y también Por ahí La subí A la plataforma De YouTube Por ahí están En el año 2000 Hace 23 años Venimos Con una camarita Sony Que no era Pues HD Como esta Ni tenía este zoom Pero también grababa Muy bonito Estas de Estas de De Hi8 De Super 8 Por cierto Ya saben Tengo un servicio De digitalización De películas VHS Beta Super 8 Formato JBC Verdad Por si Ustedes tienen Por ahí Sus películas Y quieren que se las Digitalice Para que las vean En su En su pantalla Plana Contáctenme Y se las digitalizamos Con mucho gusto Dice Alicia Garnica Buen día Gracias por compartir Lo bello De nuestro estado Si Doña Alicia A sus órdenes Gracias a ustedes Que nos Que nos siguen Y que soportan Esta Pero Es sin sentido Verdad Que a veces Avienta uno Vamos a llegar A la esquina Para ya Llegar a la Para llegar A la plaza Estamos aquí En la esquina De la calle Iturbide En la plaza De Jocuiz Bocanegra Hicieron una Reubicación De los comerciantes Del mercado Ahora en las Semanas Anteriores Y todos Los ubicaron Aquí en la Plaza En lo que es La calle Y lo que es La Zocara O la misma No se si van a Construir un nuevo Mercado O Cual sea la razón Pero ahora Está ubicado Aquí en el mercado En esta zona Y este es Y este es el La mencionada plaza Donde En su momento Bueno aquí está Una pila No sé si saldría agua De esa Esa figura Que al parecer Es de un bovino No sé si la tratamos De frente Parece un bovino No sé qué tipo De animal será Pero de que es un animal Es un animal Y aquí está la Hacia allá Hacia lo que es La plaza vasco De Quiroga Vamos 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 por este lado Y pues es el mercado Aquí es el mercado Ya cambiaron Para acá Los Los puestos Y ahorita vamos A tomar un poquito Aquí en Me estoy acercando Aquí porque aquí Venden un pan Excelente Un pan sabroso De piloncillo Con miel Que no tiene Nombre la verdad Siempre que venimos Compramos Nos vemos bien empalagados Pero Con un grato sabor De boca De haber visitado Esta noble ciudad Y pues haber llevado Pan Pan de Paz Porque hay muchas Panaderías De verdad Y también cabe señalar Que es bastante caro No es barato El pan aquí El pan sencillo El virote Del bolillo Pues si es barato Pero Ya un pan Muy elaborado Pues si Debe ser bastante caro Es el mercado Es el mercado Es realmente provisional Ubicado en esta calle En esta zona En esta plaza Aquí en Pazcuaro Vamos a ver Ya me he cansado Ya reconozco Ya me cansé A ver Vamos a Sí Aquí están los Asentados Los puestos En el zócalo De esta plaza Que es Criatura Bocanegra Aquí están Los portales Del lado sur Hotel Casa del refugio Se llama Ya la pila Se me acabó Aquí se regresamos Viendo Aquí es precisamente Una Una cabeza De ganado Vacuno No sé si saldría Agua Seguramente Sí Del hocico De este animal Pero ya no salió No creo que hay mucho Que ir por arriba De la plaza Para ver los puestos Vamos a darle Por aquí Por la orillita Necesito Con mucho cuidado Porque no quiero Tropezar con Con las bases De estas Este Vallas Metálicas Las patas Y Ya se me está acabando La batería De la De la Cámara Me mandó el mensaje De verdad Vamos a llegar aquí Para esperar a mi familia Aquí es el portal Donde está Donde está El banco Antigamente llamado Banamex Ahora City Banamex Acá me señalará Que yo trabajé Aquí también Acá en 1988 Trabajé un día Únicamente Si es que Era trabajar Un lunes Recuerdo Hubo mucha Mucha Muchísima gente En ese día Aquí en este Crucial de Banamex Y No checaba La caja Todo lo contable Y salí como A las 11 de la noche A 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 papá y toque toque el saguán hasta que el viejito despertó allá en la madrugada y no me pareció muy bien el trabajo así y mejor deserte ya me presenté el día siguiente y luego posteriormente reingresé a vancomer porque en vancomer comencé a trabajar en 1987 amigos se van a quedar sin vídeo un momento en cambio la batería y vamos por aquí estamos abro la tapa quito la la pila viejita descargada pongo la nueva no se me agüiten por ahí tapó cierro y ahí entró esta fan y cam y estamos arriba es rapidísimo eso fue más fácil que robar una borracha dice los tecnicismos por ahí verdad más fácil que robarle un dulce a un niño entonces por aquí estamos en lo que es la ciudad de Pazcuaro precisamente en la plaza Gertrudis Bocanegra acá en el lado sur se escuchan por allá las máquinas quebradoras de piedra seguramente van a hacer algún mercado nuevo ¿verdad? y esta calle se llama con Feliciano Ramos que corre hacia el poniente con el sentido vehicular hacia acá hacia el oriente y esa otra que corre hacia la plaza vasco de Quiroga lleva por nombre doctor Benito Mendoza antigua de Zaragoza o sea que las renombraron las calles ¿eh? no se en que año las hayan renombrado por aquí estamos por aquí se escucha un periquito y no precisamente yo sino un periquito un animalito un ave dice don Ricardo Acuña Díaz saludos cordiales y bienvenido a Pazcuaro gracias Ricardo don Ricardo Acuña Díaz por varias ocasiones hemos venido aquí a esta noble ciudad a esta grandiosa y bella ciudad Pazcuaro y pues ahora que la tecnología nos está permitiendo hacer estas transmisiones en alta calidad en vivo y a todo color pues que mejor ¿no? que mejor dejemos esta parte de la historia para la posteridad para las nuevas generaciones a lo mejor ya con el tiempo termina en el mercado que están construyendo y pues estas grabaciones van a quedar como testimonio de que estuvo aquí temporalmente ubicado el mercado ahí están los puestos de tacos todo aquel lado los puestos de tacos pero es que los seccionaron los pusieron por actividades bueno bueno entonces saben que voy a llamar a mi familia para reunirnos son las 11 de la mañana con 58 minutos 58 minutos aquí estamos en el centro de Pazcuaro muy grande muy grande Pazcuaro les cuento pues que cuando veníamos en este en aquel en la década de los 70's del siglo pasado en el siglo 75 más o menos el Pazcuaro no estaba tan grande como está ahora eso lo recuerdo perfectamente sobre todo acá para el lado de desde la parte oriente de lo que es la la basílica no estaba poblado había muy pocas casas y lo que sí recuerdo es que había muchos, muchos, muchos árboles en la sierra Pazcuaro estaba rodeada de gran cantidad de de árboles de 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 no sé qué variedades habrá ¿verdad? por aquí pero sí recuerdo que me se me hacía maravilloso me gustaba mucho ver ver lo que es Pazcuaro alrededor y ahora en esta época en esta temporada en este año pues ya arribaron una cantidad de la sierra para hacer construcciones de habitacionales o de servicios comercios no sé si industria ¿verdad? y pues lógicamente pues no se puede tener el progreso debe de continuar a pues expandiéndose la ciudad porque la población crece y la población tiene necesidades económicas que suplir y pues una manera de suplirles es a través de lo que es el trabajo ¿verdad? entonces en eso se trata amigos amigos yo voy a tener otro ratito por favor en lo que veo a mi familia donde están y lo que me tomo un una rica nieve de la pacanda porque la anterior que no me la terminé ¿verdad? no me la terminé y voy aquí a la plaza a la plaza vasco de Quiroga que está aquí a por esa callecita hacia allá por la calle hacia el sur ¿verdad? don Ricardo Acuña ¿eres de aquí de Pascuero? una pregunta tengo unos amigos de aquí de Pascuero que en dos ocasiones que vine este platicamos ¿verdad? porque me vieron transmitiendo y por ahí hicimos amigos y nada más que no sé todavía me estén siguiendo en ese portal en Facebook los pregunto bueno amigos ahorita continuamos voy a cortar un ratito en lo que me meto algo para hidratarme ya no es muy cansado ya y ocupo algo de hidratación ¿sí? bueno ahorita continuamos gracias buenas tardes gracias